Los móviles chinos son buenos. La respuesta es, depende, pero en términos generales sí, depende como siempre, de lo que le pidas al teléfono, de lo que quieres que te dure, de lo que valore sus opciones de personalización, de si estás dispuesto a pagar más por saber que tiene componentes de última generación, etc. Depende de muchas cosas el hecho de considerar que sean buenos. Vamos a intentar abarcar la mayoría de aspectos llamativos que tienen estos móviles. Esta es normalmente la… Primera. Pregunta que te puede surgir. Ver teléfonos con características técnicas muy similares a otros de grandes marcas a la mitad de precio, seguramente te lleve a pensar que hay gato encerrado. Aquí hay varios puntos que afectan al precio de los móviles chinos, la calidad de los materiales, el marketing de las empresas, ciclo de vida limitado, no tienen tecnología puntera, algunos no se actualizan, tiradas limitadas, prácticamente se centran en la venta online, los costes de la fabricación no son. Iguales.